El siguiente video contiene material y temas no aptos para personas sensibles. Se recomienda discreción. Fue el tercero de tres hermanos. Cometió el primer crimen a la edad de nueve años. Necesitaba de la sangre como algunos necesitan del alcohol. Todos estos escalofriantes hechos transformaron a Peter Curtin en él. El bambino de Dusseldorf. El bambino de Dusseldorf. No estoy hablando del psicofilm dirigido por Fritz Lang. Solo tengo una solución. Matar. Sino sobre la historia de este salvaje criminal de crueldad desbocada. No atendía a patrón alguno, ni siquiera a uno tan bárbaro como el de Jack el Destripador. Su forma de actuar era aún más rabiosa. Tanto que ponía a temblar hasta al más valiente de los hombres. La pobreza era un capítulo diario en la vida de la familia Curtin. Peter nació el 26 de mayo de 1883. Tan solo unos años después de los crímenes cometidos por Jack el Destripador en Londres. Fue el tercero de tres hermanos. Presenció el abuso impartido a su madre por años. Más tarde, presenciaría la violación de sus hermanas menores por parte de su alcohólico y violento padre. Cuando su padre es condenado a trabajos forzados en 1897 por intento de incesto, Peter comienza a criarse en las calles careciendo de atención. Amaba a los animales que se criaban en su granja, pero en el futuro comprendería que sentía más placer arrebatándoles la vida. Curtin escapó de su hogar para dirigir cada uno de sus pasos al mundo de la delincuencia. Con tan solo ocho años, sobrevivía robando por las calles de la ciudad de Düsseldorf. A escasos nueve años de edad, daría el salto de delincuente menor a asesino en potencia, ahogando a dos de sus amigos mientras se bañaban en el río. Nadie sospecharía de un niño, así que estos dos casos de asesinato quedaron completamente impunes. Curtin fue intercalando los pequeños actos de delincuencia con breves pasos por la cárcel para pagar por los robos que cometía. Años más tarde, sería contratado como perrero. Una persona promedio pensaría en enderezar las malas acciones cometidas, pero no Peter. Este trabajo le brindaba el placer de torturar, violar y matar a perros abandonados. Practicó la sofilia con cabras, ovejas y cerdos, descubriendo que obtenía mayor placer si los acuchillaba durante el acto sexual. Además, estaba fascinado con los incendios. Una mente joven que había sido moldeada por el sadismo y las historias londinenses sobre asesinatos. No sería la primera ni última vez que cometería este tipo de atrocidades. Pero tal vez no era del todo su culpa. Fue el perrero local quien iniciaría a Curtin en estas sádicas prácticas. Con 14 años, se colocó de aprendiz como moldeador. Odiaba el trabajo y esa vida. Necesitaba encontrar una salida y muy pronto comenzó a robar dinero a su jefe. Huyó lejos para encontrar refugio con una prostituta, pero meses más tarde fue encontrado y arrestado por robo. Curtin continuó su carrera criminal añadiendo el incendio premeditado como uno de sus recursos característicos para cometer robo. Prendió fuego a graneros, emocionándose con las llamas y con la idea de que algún vagabundo pudiera estar durmiendo adentro. La tendencia a la violencia incrementaría conforme se volvía mayor. Peter sobrevivió desvalijando casas, pero no fue hasta el 13 de mayo de 1913 que Curtin merodeaba una casa aparentemente vacía para robar. Dentro de aquella casa, se encontraba una niña de 13 años, durmiendo en su habitación. Christine Klein. Peter entró tras comprobar que no había nadie más y degolló a la joven. Así comenzaría a dejar sus huellas en los crímenes que cometía. Dos veces en 1913, Curtin atacó a extraños en la calle, hiriéndolos con un hacha y obteniendo placer con la contemplación de la sangre. Sin embargo, antes de que pudiera asesinar otra vez, fue arrestado, aunque solamente fue por robo. Pasó los años de la Primera Guerra Mundial en la cárcel. En 1921, fue puesto en libertad. Inmediatamente dirigió su rumbo a casa de su hermana en Altenburg. Ahí conocería a su futura esposa. Presumió de ser un prisionero de guerra, recién liberado por los rusos, y la cortejó con una mezcla de palabras cariñosas y francas amenazas de violencia. Aquella mujer aceptó la propuesta de matrimonio de Curtin, y posteriormente también aceptó su infidelidad y su afición al delito, aparentemente sin quejarse. Por su parte, él nunca la trató mal. Dijo que solo le había sido posible en su matrimonio realizar el acto conyugal, imaginando que era un encuentro violento con otra persona. La sed de sangre del vampiro de Düsseldorf parecía cesar. Contrajo matrimonio en 1923. Se instaló con una vida aparentemente normal. No tuvo hijos y era considerado por sus vecinos como una persona seria, honesta y amable, con la única particularidad de maquillarse para disimular su edad. No sería hasta 1929 que su sed volvería y con más fuerza. Los felices recién casados vivieron en Altenburg hasta 1925. Curtin hizo un esfuerzo para reformarse. Se hizo sindicalista y activista político, pero alguna que otra vez buscaba mujeres con las que tenía brutales encuentros sexuales. Cuando en alguna ocasión llegaba demasiado lejos, su mujer intervenía para evitar que fuera acusado por estos ataques. Altenburg era una ciudad demasiado pequeña para sus deseos, y se marcharon a Düsseldorf en 1925. Desde ese año hasta 1928, llevó a cabo cuatro o cinco ataques contra mujeres, estrangulándolas hasta dejarlas inconscientes. Asaltó y casi estranguló a todas ellas, pero éstas jamás alzaron la voz por vergüenza. Posiblemente estas acciones se debían al sadismo sexual con el cual Curtin se desempeñaba en la intimidad y al miedo de sus víctimas de ser juzgadas por la sociedad. El sádico depravado chupa sangre y volvería a las andadas, y su esposa apoyaría sus acciones. En la noche del 3 de febrero de 1929, comenzaría el lúgubre reinado del terror. Se precipitó sobre una mujer que caminaba hacia su casa y le clavó 24 veces unas tijeras. Increíblemente, sobrevivió. Diez noches más tarde, apuñaló a un obrero de 45 años, Rudolf Scherr, quien deambulaba al colisado y tuvo un encuentro con Curtin tras un acalorado cruce de palabras. El sanguinario depredador lo ataca con las tijeras y vive la sangre que brota de las heridas. Un domingo de agosto del mismo año, organiza una cita con la prostituta Mariah Hunt. Durante el encuentro, la estrangula, le clava las tijeras en la garganta y absorbe la sangre de la víctima. El cuerpo de la joven es encontrado gracias a una carta que envió el propio Curtin a la policía con un poema y un plano indicando el lugar exacto. Siempre se alejaba del lugar de los hechos con una sonrisa o cantando una canción, ya que no era el contacto físico-erótico lo que lo satisfacía, sino el asesinato y la sangre. La última víctima de Curtin fue una niña de 5 años, Gertrude Alberman. Que desapareció el 7 de noviembre. Escribió a los periódicos informándoles de dónde podían encontrar el cadáver. Entre los miles de personas que se congregaron en el hogar, estaba él. Obtuvo placer sexual contemplando el terror de la escandalizada multitud. Aunque no iba a haber más asesinatos, Peter continuó los ataques medio ahogando o apaleando a más de 10 mujeres en los primeros 5 meses de 1930. A pesar de la presión pública, la frecuencia de los ataques y las descripciones de Curtin dadas por los supervivientes, la policía no estaba cerca de resolver el caso. Interrogaron a 9.000 personas y se siguieron más de 2.000 pistas, pero ninguna condujo a nada. Se habían dado cientos de miles de nombres a la policía, incluyendo el de Curtin. Una mujer a la que él atacó le denunció, pero los detectives consideraron que les estaba haciendo perder el tiempo y la multaron por ello. El reinado del terror de Curtin finalizó en mayo de 1930. Otra mujer a la que él también había atacado, pero que no denunció el hecho a la policía, le reconoció y él a ella en las escaleras de su casa. Curtin planeó un último asesinato antes de su arresto, pero sin su conocimiento, su esposa temía por su vida y harta de los violentos sucesos, acudió a la policía. El 24 de mayo, Curtin se encontró con su mujer fuera de la iglesia de Rokus. Un agente armado le estaba esperando cuando él llegó y el monstruo de Düsseldorf quedó bajo custodia. Hizo una confesión completa que incluía muchos crímenes de los que la policía no tenía noticia. Durante el tiempo que pasó en prisión, Curtin recibió una gran cantidad de cartas, muchas de ellas, lo que no resulta sorprendente, hablaban de los castigos que los remitentes querían infligirle. Sin embargo, un número igual eran cartas de amor y peticiones de autógrafos. El asesino pasó gran parte del tiempo que estuvo bajo custodia hablando con psicólogos acerca de sus acciones y de los motivos, proporcionando una oportunidad sin precedentes para estudiar la mente de un sádico asesino. El juicio empezó en el Tribunal de lo criminal en Düsseldorf el 13 de abril de 1931. Duró 10 días. La defensa se basaba en la locura y los testimonios de los numerosos expertos en psiquiatría ocuparon la mayor parte del juicio. El jurado se retiró a deliberar 90 minutos y volvió con nueve veredictos de culpabilidad. Curtin fue sentenciado a muerte. Díganme cuando me hayan decapitado. ¿Podré oír siquiera un momento el ruido de mi propia sangre saliendo del cuello? Sería el mayor placer para terminar todos mis placeres. Fue la última frase del vampiro de Düsseldorf antes de ser ejecutado. Díganme cuando me hayan decapitado.